Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi video sobre la explicación o una reflexión acerca de la enseñanza de la historia y memoria colectiva del autor Mario Cartero, en donde nos abarca diferentes puntos y diferentes perspectivas de cómo enseñar historia, cómo es la disciplina de la historia. En primer lugar, quiero exponer algunos de los subtemas que a mí me llamó la intención, que es enseñar historia en tiempos de memoria. Sobre la enseñanza escolar de la historia, cómo estamos enseñando hoy en día la historia, cómo los docentes de las secundarias están enseñando lo que es la historia. No solamente me baso en lo que es la educación básica, sino que en general cómo se está estudiando la historia. El autor señala varios puntos dentro de los objetivos que se plantea del autor sobre la enseñanza de la historia, es que sea una enseñanza desde desde lo cognitivo, desde lo propio disciplinar que es la historia, desde lo social y por supuesto formar una identidad nacional a las personas que están estudiando. En este caso, nosotros como docentes estamos formándonos una identidad nacional y vamos a tratar de reflexionar acerca de la identidad nacional de los alumnos de secundaria. A su vez también el autor marca la trascendencia que tiene la historia hoy en día debido a lo que es la posmodernidad, lo que estamos viviendo hoy, la nueva modernidad que sucedió en estos, nueva normalidad que sucedió en estos años, en estos meses. Estamos viviendo una transición entre lo virtual y presencial, un modelo híbrido, en donde también entra y influye mucho lo que es la historia, todos aquellos sucesos que trascendieron a lo largo de estos años, cómo están repercutiendo hoy en día para los alumnos, tanto nosotros como docentes en formación y futuros docentes ya frente al grupo y para los chicos de secundaria que en nuestro caso nos corresponde guiarlos de la manera correcta, de la manera pues un tanto enfocado más a lo crítico, a lo reflexivo. Tomar todos aquellos conceptos que nos han han estado encuncando dentro de la licenciatura para poder nosotros mejorar nuestra enseñanza y que los chicos a su vez pues tengan un aprendizaje mucho más significativo, crítico y de alguna forma reflexivo, ¿no? También me enfoco un poco a lo que es la memoria, la memoria colectiva en este caso es esa herramienta que nosotros como seres humanos pues tenemos desde que nosotros nacemos y venimos a este mundo, una memoria que traspasa no solamente el término memorizar sino que es un término de memoria, de la reflexión, de cosas que podemos traer a la realidad con tan solo recordar pues todo lo que ha pasado en nuestro ser. También lo refiero o lo relaciono un poco más a lo que es la experiencia, la memoria, la experiencia va muy de la mano, entonces todos aquellos conocimientos que nosotros traigamos de alguna forma con la ayuda de nuestra memoria pues nos ayudarán con una representación social de lo que estamos tratando. Otro concepto aunado a lo que es la memoria pues es el olvido, es tratar de ya no traer o revocar, evocar a nuestro conocimiento actual, aquellos conocimientos que o aquellas experiencias que nos han marcado de forma de, pues sí, de alguna forma muy mala. Esto pasa igual lo que es la historia, pues una historia que trasciende va a recordar aquellos sucesos positivos de alguna manera enfocados más a lo que es la actualidad, pero también dejando atrás el olvido de aquellos recuerdos que desafortunadamente no nos trajeron buenos, buenas experiencias y pues nos han hecho de alguna forma recapacitar o retomar aquellas cualidades que hemos perdido, ¿no? Uno de los objetos disciplinados que tiene la historia en sí como lo marca el autor es comprender la historia, comprender los periodos históricos, las causas y llevar una metodología adecuada que como lo marca también la importancia que tiene el historiador. Y es aquí el sujeto capaz de poder llevar una reflexión mucho más pues analítica, una investigación mucho más profunda del hecho. Nosotros vamos a convertirnos en futuros historiadores y seremos capaces de indagar, de investigar, de ir al suceso, no quedarnos en lo básico, en lo concreto, sino que ir más allá. La importancia que tiene la investigación, lo quiero recalcar, en específico la investigación histórica, quiero hacer hincapié en esto y llevarme y finalizar con esto de la investigación como parte del proceso que nos está formando nosotros como futuros docentes y, ¿por qué no, historiadores en algún momento? Nosotros seremos capaces de indagar el hecho histórico, contrastarlo una y otra vez, como se viene manejando con los actuales autores, pedagogos, historiadores, investigadores en sí. Una enseñanza que va desde la manera en que nosotros llevamos la historia de las escuelas secundarias, es cómo se concibe con el pensamiento crítico del estudiante y de alguna forma lo que le ayuda es la memoria colectiva, la memoria en particular y los procesos que ha vivido a lo largo de su historia. Esto sería todo y muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.